Muy bien, ya pasamos por India, ya pasamos por Nepal y ahora estamos en Vietnam, Ho Chi Minh. Por ahora estoy completamente enamorado de Vietnam. Alta comida, barata, comida de la calle, limpito, ordenado, y así que hoy estamos caminando un ratito por acá haciendo un walking tour. Bueno, parece que aquel es el edificio más alto del país y la verdad que bastante altongo es. La verdad que parece que es el edificio que vivíamos sin lugar. Igual te digo que bastante moderno para la imagen que uno tiene de un país comunista. Antes de comunista, por lo menos acá en el sur, la cosa que el sur tiene una relación más complicada. Conflictiva con el norte, sí. El sur es más vendido, como los jóvenes. Sí. No, se puede hacer más fresco que eso, ¿no? Mirá el tamaño de esos camarones ahí. A ver. ¿Langostas? Muy bien. Cangrejo azul. ¿Langostas? ¿Langostas? Sí, lo elegís y te lo hacen acá, al toque. ¿Pero te cocinas? Me parece que sí, o no. Este no se lo ve muy vivaracho igual, ¿eh? Sí. Me da un poquito de lástima igual, ¿eh? Hasta que me los como. Ahí se me acabó la lástima. Acá llegamos en la ópera. De la Valle de Saigón. Y como pueden ver, mucha influencia francesa. Porque ellos fueron... Colonia francesa. Colonia francesa. Más de un siglo. Y sí, quedó mucho. Y ahora como lo están... A un momento ellos tenían como... Que no querían cuidar, que querían destruir. Pero ahora están queriendo proteger mucho a ese arquitecto. y se nota mucho en la ciudad muy lindo edificio la sería la municipalidad de hanoi o algo así el consejo del pueblo de hanoi se llama qué tal el calor muy bien muy bonita muchas cosas francesas muchas de la época colonial francesa todavía y acá está la catedral de notre dame de ho chi minn si ese es el coso del correo central esta es nuestra señora de ho chi minn ahora pro nobis regina pachis regina regina no regina regina pachis hora pro nobis muy bien los musulmanes los musulmanes estando ese foto adelante la catedral bueno seguimos paseando ahora estamos acá en el coso de los correos bastante lindo colonial francesa está bastante bien conservado y todavía funciona como coso de correo pero adentro medio como un shopping para los gringos hacen correo también acá así porque parece más no sé cualquier cosa arroz café cualquiera bueno buenísimo me encanta me encanta como conservan todo 15 grados menos sería bueno igual estoy avanzada estoy avanzada todo esto